Oración de la mañana de hoy jueves 7 de diciembre del 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Salvador nuestro, te alabo y te bendigo en este nuevo día que me regalas. Pues me has compartido de innumerables bendiciones, fruto del maravilloso amor que me tienes. Gracias mi Dios por colmarme de bendiciones en esta mañana y porque me las entregas gratuitamente sin pedirme nada a cambio. Pues tu amor no tiene límites y lo derramas sobre mí sin medida. En esta mañana humildemente me pongo en tu presencia para agradecerte por el nuevo amanecer que puedo presenciar. Te entrego cada una de mis acciones para realizarlas con firmeza y valentía. Sintiendo en cada momento cómo extiendes tu mano poderosa para aparatar el mal de mi camino. Condúceme, lléname, fortaléceme con tu poder y hazme sentir el gozo y la alegría de tu presencia. Mi alma se regocija en alegría pues puedo sentir tu misericordioso amor a través de la belleza que me rodea. Quiero sentir que estás en mi corazón que me animas, que me impulsas a dar lo mejor de mí. No permitas que las grandes tormentas de la vida me hagan olvidar que tú eres poderoso y que estás siempre a mi lado. Quiero comprender que a pesar de mis debilidades cuento siempre con tu bendición la cual me ayuda a vencer las dificultades y a esforzarme en dar lo mejor de mí en cada circunstancia. Señor, tú eres un guerrero poderoso que sale en mi defensa. Gracias por ser mi baluarte, en quien encuentro refugio. A nada temo cuando siento tu presencia porque sé que me levantas cuando caigo y me animas a que sigas forzándome. Regálame el don de la paciencia para que pueda llevar tu mensaje de amor a todas las personas que comparten la vida conmigo. Dame capacidad de aguante para que resista las dificultades sin desesperarme. Inunda mi corazón y mi mente para que sepa discernir y actuar según tu palabra y tu santa voluntad. Señor, permita que todos los conflictos y problemas los podamos resolver por vías de diálogo y comprensión. Solo tú me ofreces un soporte en el camino de la vida. Cuando yo ya no puedo seguir, tú eres ese trago fresco de agua en medio del desierto. Tú eres esa sombra que me cubre del sol abrazador. Eres ese refugio que me cubre de las tormentas. Te pido, Señor mío, que me prepares para cumplir la misión que has preparado para mí. Quiero participar valientemente en la construcción de tu reino aquí en la tierra. Creo que tus caminos siempre son santos y siempre me llevan a fuentes de vida eterna. Ven a vivir y a reinar en mi corazón en este nuevo día y siempre. Ensalzaré y proclamaré tu santo nombre en este nuevo día, mi Señor, pues por tu inmensa majestad me has llamado a la vida. Amén. Compartiré de las bendiciones que Dios me ha dado con el prójimo que más las necesite para cumplir con el mandamiento del amor que nos enseña Jesucristo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Salmo 26 Que el Señor nos bendiga en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.